Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana sobre la materia de derecha banal, que tiene que ver precisamente con la estructura y con la organización de las aduanas en México. En esta ocasión, bueno, ya tengo aquí un documento que ustedes ya están visualizando respecto de esta organización estructural. Sobre esta parte habría que recordar lo siguiente. Recuerden ustedes que como hemos visto en clases pasadas, aduanas es un órgano, es una dependencia que de alguna manera se desconcentra del servicio de administración tributaria, del SAT. Y el SAT a su vez, ¿no? Pertenece o ejecuta en realidad las determinaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es el órgano recaudador prácticamente este servicio de administración tributaria. Si no tienes dinero, pues te estarán cobrando, ejecutando embargos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lleva a cabo este ordenamiento de inspección en donde prácticamente va a estar vigilando la entrada de mercancías a toda costa. Luego, entonces, vamos a revisar este documento. Vuelvo a repetir, estamos en la cuarta semana. Esta que tiene que ver con la estructura del sistema, del sistema, del sistema aduanal y es precisamente lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Voy a hacer un poco más grande la imagen o el documento para que podamos tener una mejor visualización de lo que estamos, de lo que estamos realizando. Y tenemos lo siguiente. El servicio de administración tributaria dice, el servicio de administración tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el carácter de autoridad fiscal tiene a su cargo, entre otras funciones, la de dirigir los servicios aduanales y de inspección de México. Es precisamente donde entra la nuestra. Aquí literalmente va a estar llevando a cabo estas funciones. Es prácticamente el, es la dependencia que depende del servicio de administración tributaria y esta a su vez se desconcentra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y viene lo siguiente. Aquí esto me gusta mucho. De hecho, bueno, voy a quitar un poco esto para que puedan visualizar con mayor exactitud. Déjenme ponerlo más grande. Porque está prácticamente toda la estructura en manera organizacional de cómo es que se estructura este servicio de aduanas. Pero lo que me gusta de este documento, y por eso lo ocupo en clase, es que se va a también tener que, vamos a llamarlo así, que estructurar de manera clara y precisa. Y eso es lo que me gusta del documento. Y entonces lo vamos a tener así. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que pueda visualizarse aún mejor. Sí, perfecto. Bueno, y tenemos esta primera parte. Dice organigrama del servicio de administración tributaria. Y tenemos en primera cuenta, junta de gobierno del SAT. Esta junta de gobierno prácticamente es la que depende de, o la que se toman las decisiones y que se comunican literalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para poder llevar a cabo todas y cada una de las... De las... De las decisiones de este órgano, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces tenemos esta junta de gobiernos, para su menos un concilio. Después de esta junta, hay un jefe de servicio de administración tributaria. Y después del jefe viene prácticamente esta figura que es comisión del servicio y fiscal de carrera. Que bueno, ellos en realidad lo que van a estar realizando es llevar a cabo esta situación de administración. Ahorita vamos a ver cada una de estas dependencias. Pero es muy importante que conozcamos esa estructura del SAT para poder, de alguna manera, comprender cómo es que están, pues, legalmente organizados. Cómo es que están hoy en día estructurados. Y también cómo es que van a operar y van a funcionar para llevar a cabo las actividades de cobro. Porque este es prácticamente el brazo ejecutor. El brazo que, pues, va a tratar de recaudar el mayor número posible de dinero. Y entonces tenemos esta parte. Después de esto tenemos al secretario técnico de la Comisión del Servicio de Fiscal de Carrera. A la par de este órgano está la Administración General de Tecnología de la Información, la Administración General de Grandes Contribuyentes y la Administración General de Recaudación. Al mismo tiempo tenemos, y por debajo de esto ya de una manera subordinada, tenemos a la Administración General de Auditoría Fiscal y Federal, la Administración General Jurídica, la Administración General en Aduanas y la Administración General de Inmovilización y Calidad. Y ya prácticamente de aquí viene esta parte. Primero tenemos Administración General de Asistencia del Contribuyente, la Administración General de Evaluación y la Contraloría Interna del SAT. La Contraloría prácticamente implica el tener este órgano de vigilancia interno que, pues, va a estar muy pendiente, primero, de la funcionalidad y de la efectividad que tengan sus propios funcionarios públicos, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, esta dependencia está... 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 básicamente con un orden interno también muy riguroso. Ahora, como ellos están manejando dinero, en este caso, manejan dinero de la recaudación normal y, por otro lado, también manejan el cobro de impuestos en el caso de comercio exterior y es allí donde tenemos esta cuestión de aduanas. Entonces, por lo tanto, como llevan a cabo varias actividades, esta situación genera un poquito de... pues, un poquito de problemas, ¿no? La Contraloría, pues, es un órgano interno de mucho... pues, de mucho control. Después tenemos, como representación del SAT en los Estados Unidos de América, también están las secretarias en el crédito público, el Servicio de Administración Tributaria, Oficina de Representación, Embajada en México y, bueno, viene prácticamente ya la dirección en donde se encuentran. ¿Por qué esta embajada se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica? Porque habría que recordar que a veces hay impuestos que vienen de exportación a importación que se cobran en el país de origen y no se cobran en el país de destino. Entonces, ante esta parte, también es que ellos tienen su propia dependencia y, bueno, ahí también se pueden llevar a cabo trámites, se pueden llevar a cabo pago de impuestos a favor de las autoridades mexicanas que, en este caso, van a estar en este tema. Por otro lado, tenemos lo siguiente. Fíjense, ¿cuál es la función? Y aquí viene ya lo que a nosotros nos interesa. Es decir, de toda esa estructura que tenemos aquí, de toda la estructura, ahora vamos a visualizar cuál es el tema de la Administración General de Aduanas y cómo es que va a operar. Y tenemos lo siguiente. Es la autoridad competente, bien, la Administración General de Aduanas es la autoridad competente para aplicar la legislación que regula el despacho adanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse las aduanas, intervenir en el estudio y formulación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regulación y restricción del comercio exterior. Dar cumplimiento a los acuerdos y convenios que se celebran, ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior. Esto es muy importante. Normalmente, estamos como que muy pendientes de que aduanas solamente va a llevar a cabo la verificación de mercancías, pero esto no es así. No solamente lleva a cabo la verificación de mercancías, sino que, por otro lado, tiene que llevar a cabo la cuestión de restricción, de regulación, de dar cumplimiento a acuerdos y convenios. Y en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que esta función que esta función de ¿cómo explicarlo? de de verificar mercancías, pues en realidad es la más conocida, pero no es la única. Vamos, tienen más situaciones. ¿Qué más van a realizar? La verificación en tránsito de vehículos de procedencia extranjera. Es más, sobre esta parte, ustedes recordarán que es uno de los negocios también muy lucrativos que existe en el país. el importar vehículos que vengan de los Estados Unidos de Norteamérica y que ingresen a territorio nacional. Entonces, estos también, también van a ser verificados por el, por el, por la, por la Administración General de Aduanas. Determinar los impuestos al comercio exterior, en este caso, los cobros correspondientes, ¿no? Y otras contribuciones de conformidad con lo establecido de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, la Ley del Impuesto del Valor Agregado, IVA, y otros ordenamientos, así como el valor en aduana de las mercancías con base en la ley aduanera, establecer la naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías, determinando su clasificación arancelaria, porque habría que recordar también que esta, esta situación genera que, de alguna forma, las mercancías también paguen un impuesto de forma diferente, dependiendo, ¿no? Dependiendo de, dependiendo de el tipo de mercancía de que se trate. Obviamente, no van a pagar lo mismo en impuestos. Eso es el tema de alimentos, por ejemplo, a lo mejor una cuestión ya que tiene que ver con sistemas computacionales, ¿no? O, por ejemplo, una cuestión que tenga que ver con ganado y otra que tenga que ver con farmacéuticos. Es decir, hay también estándares de medición de ganancias, de lucros y también del impacto y en algunas ocasiones hasta de la responsabilidad del medicamento, ¿no? O sea, muchas de esas cosas habría que, pues habría que ponderar para poder determinar qué tipo de mercancía o con qué tipo de mercancía estamos tratando y por otro lado el poder determinar el pago de impuestos correspondiente. Ahora, ¿cómo se organiza esta Administración General de Aduanas? ¿Cómo se organiza? Y tenemos lo siguiente. Establece, la Administración General de Aduanas establece la política y los programas necesarios para normar y aplicar la legislación que regula el despacho adanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse las aduanas para dar cumplimiento a las normas nacionales de carácter fiscal adanero y a los acuerdos y convenios internacionales que sobre estas materias se celebren por nuestro país a nivel bilateral o multilateral. Ordenar y realizar la inspección y vigilancia permanente en el manejo, transporte o tenencia de la inspección y vigilancia de mercancía, recintos fiscales y fiscalizados, así como en cualquier otra parte del territorio nacional. En la cuestión de la estructura, y aquí ya viene prácticamente cómo es que se estructura todo el sistema aduanal, aquí obviamente nos faltaría ver de forma específica cuáles son las funciones de cada una de estas dependencias, ¿no? pero podríamos decir de manera genérica que tenemos una estructura y un organigrama perfectamente bien definido para poder realizar esta tarea. Y entonces tenemos lo siguiente en un primer momento. La administración general de aduanos se encuentra integrada por las siguientes administraciones centrales. regulación del despacho aduanero, que es la primera, laboratorio y servicios científicos, eso implica también para la revisión de mercancías, investigación aduanera, contabilidad iglosa, planeación aduanera, informática, fiscalización aduanera, visitaduría, seguimiento y evaluación aduanera. Unidad de apoyo para la inspección fiscal y aduanera también vamos a tener en estos dos aspectos. Entonces, vean esta, estas son las dependencias que prácticamente se derivan de la administración general. Y ya en la parte de abajo, pues aquí es donde vamos a tener ya el organigrama de la administración general de aduanas. Entonces, vean, vean cómo se estructura. Ahorita lo vamos a poner y tenemos lo siguiente. Administración general de aduanas, existen cuatro, cuatro despachos, digamos que, de gran relevancia y que se encuentran en el mismo orden jerárquico, de ahí derivan los demás. En ese sentido, tenemos en un primer momento a la administración central de regulación del despacho aduanero, después tenemos a la administración central de laboratorio y servicios científicos, a la administración central de investigación aduanera, a la administración central de contabilidad y glosa, a la administración central de planeación aduanera, administración central de informática, administración central de visitaduría, administración central de seguimiento y evaluación aduanera. Y ya prácticamente los últimos o las últimas dependencias, pues ya son las oficinas, ¿no? En esto tendría que ver el caso de la Administración Central de Fiscalización Adanera, por otro lado, la Administración Central de Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal Adanera, que eso ya es cuando intervienen mercancías, y las 48 aduanas que existen en el país, 48 aduanas existen en el país, ¿no? Bueno, hay diferentes puntos, es más, por ejemplo, en el caso de México, vamos, tenemos, en el caso de Puebla, perdón, bueno, aquí también hay aduanas, aunque aparentemente no las tengamos, sí, pues existen. Tenemos, ¿cómo están distribuidas estas 48 aduanas? Bueno, ya sabemos que son 48 en el país, pero ¿cómo están distribuidas? Ahí tendríamos que poner más o mayor énfasis. Y tenemos esta, tenemos esta situación. Bueno, primero, en Aguascalientes existe, en Aguascalientes existe una sola aduana, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a ponerla aquí. Nos van a dar los municipios. Ante esta situación, cada uno de los estados de la República que ustedes tienen señalados en esta, en esta parte, van a poder visualizar los municipios en donde se encuentran estas aduanas. Obviamente vamos a ver un aumento de aduanas en aquellas ciudades donde primero tengan puertos, ¿no? Y, obviamente, eso también depende de... Depende del flujo comercial. Y, por otro lado, también depende de las actividades o del número de flujo comercial que pueda tener una ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, la Ciudad de México no tiene puertos, pero es un flujo comercial importante por la gran cantidad de personas que viven allí. Entonces, depende de muchas cosas de que se puedan abrir. Pero, bueno, tenemos Aguascalientes tiene una. Baja California Norte tiene cuatro. En Senada, en Mexicali, en Tecate y en Tijuana. En Baja California Sur está La Paz, ¿no? Que es... está muy cerca de los cabos. En Campeche está Ciudad del Carmen. Y, en Ciudad de México tenemos... Tres también, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero, ¿por qué en el aeropuerto? Bueno, por la gran cantidad de flujo de personas y de mercancías que también... Pues, que también allí... Pues, que también... Que también allí se den. Tenemos Coahuila, que es Ciudad Acuña, Piedras Negras, Torreón. En Chiapas tenemos Ciudad Hidalgo. Y en Chihuahua está Ciudad Juárez, Chihuahua, Ojinaga, Puerto Palomas, Colima, está Manzanillo. ¿No? Chihuahua tiene también cuatro, ¿no? Cuatro grandes municipios donde hay aduanas. Colima está solamente en Manzanillo. En Estado de México hay en Toluca. Bueno, Toluca porque es la capital. En Guerrero está Acapulco. Acapulco porque se aprovecha el tema del puerto. También para el arribe de mercancías. En Jalisco solamente está Guadalajara. En Michoacán está el puerto de Lázaro Cárdenas. Y bueno, en Nuevo León está el municipio de Colombia y Monterrey. En Oaxaca está Salina Cruz. En Puebla solamente hay una. Aquí solamente tenemos una aduana. De hecho, está por los estadios. El estadio Cuauhtémoc. Está también en Querétaro, existe una. En Quintana Roo está Cancún y Subteniente López, que son también, ¿cómo explicarlo? Están esos dos municipios. En Sinaloa está Mazatlán, ¿no? Por Mazatlán también es un puerto. Sonora sí tiene varias, ¿no? Sonora sí tiene... varias aduanas. Está... En un primer momento, Agua Prieta, Guaymas, Naco, Nogales, San Luis Río Colorado y Sonoyta. Tenemos esas... Esas seis aduanas que existen en Sonora. En Tabasco están Dos Bocas, pero aquí habría que recordar que este año, en este municipio, Dos Bocas, también se está construyendo la actual refinería de petróleo, por parte de Petróleos Mexicanos. Entonces, de alguna forma, también, por así... pues por así llamarlo, bueno, Tabasco va a ser uno de los puertos con mayor flujo comercial, pues yo creo que de nuestra... de nuestra era. Vamos, tendremos una... una... un desarrollo comercial, pues para ser sinceros, muy... pues muy grande allí, ¿no? Vamos a tener un progreso bastante... bastante significativo. significativo en esa... en ese municipio que está... que se encuentra en el... en el sureste mexicano. Después tenemos a Tamaulipas, que es otro de los estados en donde también existe mucho flujo de aduanas, pero también porque en Tamaulipas es otro de donde... otro de los dos lugares en donde... otro de los lugares en donde existe una gran... un gran flujo comercial, ¿no? no solo por el tema de la frontera con Estados Unidos, sino también por la cuestión de... tienen ellos un litoral con playa. Entonces, este litoral con playa también hace que de alguna forma tengamos una... ¿cómo explicarlo? Una... una gran afluencia en materia de... en materia comercial y bueno, también ahí vamos a tener un gran flujo de mercancías, ¿no? Por tierra, por aire y también incluso por mar. Entonces, ahí existen siete, son siete aduanas que están en Tamaulipas. Tenemos Altamira, Ciudad Camargo, Miguel Alemán, Ciudad Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico. Y por otro lado, en el caso de Veracruz tenemos a Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz. En realidad, en el caso de Veracruz son tres. Una, en el caso de Tuxpan, está hacia el norte del estado. Coatzacoalcos está hacia el sur y Veracruz es la parte central en donde se encuentran estas, pues, estas aduanas. También está Yucatán en el caso de el municipio de Progreso, ya en la península. Y bueno, en realidad es que Yucatán, pues, solamente existe una, no hay un flujo muy importante allí. También el turismo casi no llega allá, casi llega más a Quintana Roo, en donde, pues, existen estas dos, ¿no? Cancún y y subteniente López, pero bueno, están prácticamente estas, estas dos posturas para poder generar, pues, de alguna forma inversión. Pero bueno, para ayudar a las autoridades a agilizar el despacho de dinero en la importación de mercancías a México, se puede incluir varias cosas, ¿no? Incluya la información requerida por su cliente en sus facturas, ¿no? Esta estructura, es decir, para que estas aduanas funcionen de manera correcta, al individuo lo que se le pide es que incluya información requerida de sus facturas, es decir, todo lo que vaya, todo lo que vaya a transportar de un país a otro, pues, de alguna forma tenga la documentación en regla. Entonces, esto, esto ayuda bastante porque simplifica, esa es la verdad, simplifica los procesos y también la revisión por parte de la autoridad, Adán. Entonces, el que se lleven a cabo o que lleven los usuarios sus facturas, pues, siempre ayudará bastante. Segundo, que prepare sus facturas cuidadosamente, que la redacte claramente y no permite espacio excesivo entre líneas, guarde datos a cada columna, se asegura de que sus facturas contengan la misma información mostrada en la lista de empaque, marque y numera cada atado, envase o empaque para que pueda ser identificado con las marcas correspondientes y los números que aparecen en la factura. Muestre en su factura una descripción detallada individualmente de cada mercancía contenida en cada paquete, atado, envase o empaque, cuando los datos de identificación detallada de la mercancía se encuentren en idiomas distintos del español, inglés o francés debe traducirlos al idioma español en la misma factura o en otro documento anexo. Lo anterior también es aplicable para el manifiesto de cargo. Marque las mercancías con el nombre del país de origen aun cuando estén exentos de los requisitos de marcado de país de origen y de otros requisitos de marcado que indiquen las leyes mexicanas. Avise a su cliente que cumpla previamente con las disposiciones establecidas en las leyes mexicanas que apliquen a sus bienes así como las leyes relacionadas con drogas, cosméticos, bebidas alcohólicas, alimentos y materiales radioactivos. Estas que vamos a poner aquí drogas no se está refiriendo al transporte literalmente de estupefacientes con fines lúdicos, sino se está refiriendo a los farmacéuticos, a eso se refiere. Entonces, para que no no se lleguen a confundir. Observe de cerca las instrucciones respecto a la facturación empacado, marcado, etiquetado y aclare todas sus dudas con el agente aduanal. Este agente aduanal pues prácticamente es aquel que te logra orientar de cómo llevar a cabo el trámite que en este caso implica pues literalmente que tengamos una una mejor regulación, eso implica una mejor regulación, pero con el posicionamiento con el posicionamiento de que este individuo pues va a verificar todo el trámite administrativo de paso y entrada de la sabana. Entonces, es muy importante la agente aduanal. Dice, él deberá efectuar un análisis cuidadoso de los requisitos que tendrá que cumplir al arribo del embarque. Siguiente, no permita que personas ajenas tengan la oportunidad de introducir mercancía prohibida en sus bultos. Establezca medidas de seguridad mientras exporta sus bienes. Tenga cuidado, observe previamente todas y cada una de las disposiciones que las leyes establecen y bueno, demás que por allí se estén generando. Regímenes aduaneros aplicables a la importación y aquí ya vamos a hablar un poco más de cómo es que van a generarse estas ¿cómo explicarlo? Estas estos movimientos que literalmente implican el que el servicio que en este caso se estará dando que es traer mercancías del extranjero a territorio nacional se puedan dar. Ahora, cuando hablamos de regímenes aduaneros estamos hablando también del posicionamiento del régimen del ¿cómo explicarlo? de la figura jurídica invocada por medio de la cual se tendrá se tendrá por entrada esta mercancía. Ahora, ¿por qué existe este dilema? Porque también implica que hay un diferente tratamiento destino ¿cómo decirlo? Hay un un diferente destino con este régimen para las mercancías hay un diferente destino por ejemplo tenemos el definitivo de importación es decir ya viene la mercancía y en este país de destino aquí se va a distribuir ya de facto el otro es temporales de importación para retornar retomar en el mismo estado o elaboración transformación o reparación de programas de maquilla empresas con programas de exportación que eso implica lo siguiente es decir entra a al territorio nacional entra al territorio nacional y por otro lado tiene de alguna forma regresar al país que la está mandando aquí solamente se lleva a cabo la maquila de la pues la maquila del de la mercancía y eso es todo lo que se va a llevar a cabo vamos entra digamos que de manera temporal y ya después tendrá que pues tendrá que partir a su país de a su país de destino también y entonces tenemos otro tipo de régimen también porque no es no es el único existen 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 otros también entonces tenemos lo siguiente en un en un siguiente régimen tenemos el de depósito fiscal que también bueno ahí esa mercancía también es una cuestión en donde se hace una especie de una especie de garantía o pago por alguna situación de orden de orden fiscal es cuando entran este tipo de regímenes llamados pues llamados depósitos no es el único tenemos otros también y bueno también tenemos esta esta parte que es la que es que es la que es la siguiente tenemos el de tránsito de mercancías interno e internacional cuando hay tránsito es que la mercancía solamente va de paso porque este es un país que bueno se tiene que cruzar para darle de alguna manera continuidad al país de destino por ejemplo si la mercancía se llevó a cabo en Estados Unidos y tiene como destino a la mejor Colombia pues obviamente que va a pasar con México nosotros solamente somos un país de tránsito es decir aquí no se va a vender ni distribuir la mercancía aquí solamente pasa para poder llegar a su destino que en este caso sería Colombia entonces es tránsito de mercancías la otra es elaboración transformación o reparación del recinto fiscalizado entonces bueno ahí también ya tiene una determinación de origen y el recinto fiscalizado estratégico que bueno ya eso en estos dos regímenes en específico los dos últimos los estaremos tratando en otra en otra sesión pero bueno los agentes aduanales deben señalar el pedimento de importación del régimen aduanero que solicitan para mercancías y manifestarán bajo procedencia de decir verdad el cumplimiento de las obligaciones y formalidades inherentes al mismo ahora régimen de importación definitiva régimen de importación temporal aquí esta parte del documento yo se los voy a dejar en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar para que lo puedan estar ¿cómo explicarlo? revisando estudiándolo incluso para que en el momento que quieran ver el fundamento legal de lo que de lo que estamos viendo bueno lo puedan lo puedan realizar lo puedan verificar bueno para que puedan tener un mejor estudio de esta de esa naturaleza aquí bueno no lo daré porque no no me da mucho tiempo pero bueno fíjense ¿cuáles son los regímenes? aquí vamos a ver esta parte vamos a ir un poquito régimen de importación definitiva tenemos se considera régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por medio ilimitado quienes importen bajo este régimen serán obligados al pago de impuestos de comercio exterior y en su caso cuotas compensatorias así como el cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones de arancelarias y de las formalidades para su despacho y aquí ya viene el fundamento del 96 al 101 del área de orden régimen de importación temporal que son importaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera no pagan impuestos al comercio exterior ni cuotas compensatorias excepto cuando se introduzcan bajo un programa de diferimiento de evolución de aranceles en la transferencia o enajenación entre maquiladoras y empresas PITIC que son pues prácticamente industriales textiles o si estas internan maquinaria o equipo pero deben cumplir con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias así como las formalidades para el despacho utilizando cuadernos ata se podrá optar por utilizar un cuaderno ata en lugar del pedimento de importación temporal para los efectos del artículo 107 tercer párrafo de la ley para la importación temporal de las mercancías y aquí tenemos esta parte fíjense ya nos maneja aquí un catálogo de lo que deben de estar cumpliendo con el formato ata en esta ocasión no lo vamos a dar porque eso también es parte de otra clase entonces esto no lo vamos a estar realizando ahora fíjense importante esto no aplica para bebidas alcohólicas tabacos y combustibles es decir aquí si hay productos específicos que de alguna manera están excluyendo este tipo de erogaciones o de prestaciones en materia fiscal aduanal las cuales son las siguientes fíjense las muestras consistentes en material cinematográfico de publicidad hoy se me pasé podrán importarse temporalmente desde que se trate de películas que no excedan de 16 milímetros de ancho y su contenido únicamente consiste en imágenes que describan la naturaleza u operación de los productos o equipos cuyas cualidades no puedan ser demostradas con muestras o catálogos en este caso será necesario anexar al folio del cuaderno ATAC que conserva la autoridad aduanera una manifestación por escrito del titular del cuaderno en la que manifieste que el contenido de las muestras es información relacionada con los productos o equipo para venta o comercialización que son apropiadas para exhibirse a posibles clientes y no para la exhibición al público en general y que no se importen en paquetes que contengan más de una copia de cada película cuando no se efectúe el retorno de las mercancías importadas temporalmente en el plazo correspondiente la autoridad aduanera podrá en el plazo de un daño contado a partir de la fecha de vencimiento del periodo de vigencia del cuaderno ATA requerirá la garantizadora del pago de créditos fiscales derivados del cumplimiento de obligaciones y relaciones de la importación temporal de mercancías al amparo del cuaderno ATA transcurrido dicho plazo el pago deberá requerirse directamente con el importador y tenemos otra parte en este caso la garantizadora deberá presentar la documentación aduanera necesaria para comprobar que las mercancías retornaron en el plazo autorizado dicha documentación se deberá presentar dentro del plazo de seis meses contados a partir del siguiente aquel en que la autoridad aduanera le hubiera requerido el pago de créditos fiscales transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado la documentación respectiva la garantizadora deberá pagar profesionalmente el crédito fiscal autorizado sin que exceda del equivalente al monto total de las contribuciones omitidas adicionando con un 10% sobre el importe de las mismas una vez efectuado el pago provisional la garantizadora contará con un plazo de tres meses para comprobar las mercancías fueron retornadas en el plazo autorizado transcurrido en este plazo sin haberse presentado la documentación comprobatoria el pago tener carácter definitivo cuando se acredita que las mercancías importadas temporalmente se retornaron fuera del plazo previsto para su importación temporal el pago de la multa a que se refiere el artículo 183 primer paro podrá requerirse de garantizar el plazo comentado con anterioridad y bueno prácticamente todavía nos faltan ver algunas cuestiones de la estructura de la estructura del tema de aduanas pero bueno en este fíjense que en este documento y por eso me gusta también en este